Hola a todos y a todas, bienvenidos a mi canal una vez más Después de tantas veces Tenemos aquí el asister Y con un mega haul un tanto controversial Un poquito raro, un poquito raro Bueno, como habéis visto en el vídeo, pues ha sido un horror realmente este mega haul Teníamos clips grabados desde por lo menos finales de agosto, principio de septiembre Clips que se borraron No, no sabemos cómo ha sido A mí no se me ha borrado Que de repente no nos tenía en el ordenador, no sé si lo borré yo, si se borraron, no sé qué ha pasado Entonces que no nos acordamos que entraba y que no entraba en ese mega haul Porque claro, tú compras cosas y luego te las guardas y no te pones a pensar esto sí y esto no Entonces qué pasa, que vamos a hacer lo que podamos Hemos cogido cosas que recordamos que más o menos por tiempo Nos faltarán cosas y habrán cosas que a lo mejor ya nos hemos enseñado Exactamente, que más o menos hemos cogido por el tiempo en las que hemos comprado, que recordamos Y como bien dice ella, pues la habremos enseñado o no las habremos enseñado o nos faltarán muchísimas cosas Pero bueno, vamos a intentar que sea... Por lo menos enseñamos cosas Exactamente El kit de la cuestión de este vídeo se va a cumplir y ya está, y eso es lo que importa Bueno, pues vamos a comenzar con una fecha que más o menos nos acordamos de lo que era Porque no hay duda de la fecha Y es octubre, su santo No, mi cumpleaños Ah, es verdad, perdón Su cumpleaños y también fue mi santo, así que vamos a enseñar eso y luego ya veremos qué hacemos Bueno, para mi cumpleaños... Para la portada Para mi cumpleaños, mi sister y Adrián me regalaron la Nimbus 2001 Que se mantiene así Ya tengo... Pasa que tiene que estar quieta Ya tengo la Nimbus 2000, pues ahora tengo la Nimbus 2001 Mis padres para mi cumpleaños me regalaron esta cadena con la letra M De mierda De Mónica No sé si se apreciará, pero bueno, es una M Y yo, mi sister, no me acuerdo que me regaló Tampoco me mando que te regalé Que te regalé Se me acaba de olvidar O sea, eso es imposible Ay, no sabemos qué fue exactamente fuerte no acordarte el regalo de tu hermana Es una película Porque mi padre me compraron dos de campanilla y mi hermana la otra De las que me faltaban Me faltaba una que no llegó, pero es parte del regalo de mis padres Mi hermana esta, mis padres estas dos y la que no ha llegado Y es que está como... Y lo otro que más le regalé, pues no nos acordamos No nos recordamos Tiene que ser algo de Harry Potter, alguna chicosilla Algo sexy seguro Y yo misma me regalé La pulsera de Pandora de Harry Potter Que es la Snitch Y pues, es la vida Por mi santo Mi hermana me regaló El The Way de Daitana Que aún no lo he visto No he podido verlo Tiene uno poco Es que no tengo D.W.D. en mi habitación Y no voy a echar a mi padre para ver a la Daitana O sea A Daitana No es porque sea Daitana Sino porque mi padre, el D.W.D. del salón Pues no Y mi madre tampoco la voy a echar Y a ti tampoco te voy a echar Entonces, hasta que no tenga D.W.D. que tendré próximamente Pues lo puedo ver aquí La vimos en directo El D.W.D. de Daitana Y el estabilizador Que pues aún no lo he usado Por obvias razones, ¿no? Si no salimos a la calle Pues para que lo vea usado Sí, entonces Bueno, pues el estabilizador Y esto Os lo voy a enseñar ya Y así ya también me lo quito de en medio También yo esto Como ya random más tarde Ha sido esto Para llevarlo sujeto Por si se me suelta de la mano o algo Pues llevármelo como más sujeto Y la fundita La fundita fue regalo propio de Santo Y aparte también No se aprecia Pero es esto Que es para llevarlo colgado Por si estoy en algún sitio Por ejemplo, imaginaros, ¿no? Imaginaros En el parque Disney Estás grabando Y vas a hacer algo Lo sueltas Y lo llevas colgando Pero bueno, pues esto Fueron mis regalos de Santo Y como os digo Pues No he podido aún usarlo Porque No hay que salir a la calle No hemos salido Ni se debe salir Y enlazando un poquito Pues ya os enseño también esto Que es el disco de Aitana Que me lo compré Fue una cosa bastante de casualidad Fuimos a un centro comercial Y estaban súper baratos A 3 euros creo que era Y como ya lo quería Pues de esto que dices lo quiero Pero no llega el momento de comprártelo, ¿no? Lo vi y dije Esta es la mía Y me lo compré Ya aprovechó Bueno, ahora vamos a ir a otra fecha Y es los regalos de Navidad Vamos a decirlos todos No vamos a explicar Ni si Navidad O sea, si Reyes o Papá Noel Porque nosotros somos más de Reyes Pero este año sí que es verdad Que no hemos dado más en Papá Noel ¿Es tu canal o el mío? Es el canal de la sister mía Ah, muy bien Perdona Perdona, perdona ¿Me he explicado? Te perdonas, te perdonas Y bueno Es que ahora me cortas Lo de Navidad Soltamos cosas Mi hermana me compró La copa de quién es Hufflepuff La copa de Hufflepuff Una de las reliquias de la muerte Queríamos la... O sea, se pidió dorada Pero vino plateada Este no es de Navidad ¿Vale? Pero no sé de cuándo es Esto es de tu cumpleaños Sí, ¿verdad? De los papás Bueno, es el diálogo de Tom Reyes Con el cornillo del... Cornillo Cornillo no Colmillo Colmillo de... Mi hermana me ha regalado también la llave de Gringotts La piedra filosofal Este collar Y eso no me lo he traído Que no se ve Ni se va a ver Pero es para explicarlo Es... Mi horóscopo Su constelación de el signo de Zodíaco Y la sister tiene la suya No pasa que no la ha traído Cáncer No me he comprado Llegar los propios La snitch Dolada Maravilla 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 Y luego De Pandora Mis padres Me han regalado El sombrero de Harry Potter El tren El tren de Harry Potter Harry Potter Harry Potter Harry Potter Dos... Cierres Dos cierres Para que no se muevan las cosillas Y otro... Chance de Harry Potter Que lleva varias cosas Random ¿Qué más? Esta colonia Que ella me la regala a mí Y yo se la regale a ella Es del papá y la mamá Ay, es verdad Nuestro padre a cada una es la misma colonia Que llevaba la colonia en su estatura real, normal Con una mini para el bolso y una crema Y la verdad es que huele súper Esa la veo yo solamente Me la regalé la nariz Súper bien Bueno, global Una gofrera Así La manta Eh... Eso Yo pondré la manta mía Aquí por una foto Por aquí Porque la tengo... Sí, sí Cuando vea el vídeo Pues al verlo lo haré Sí, esperemos Porque es que ¿Sabes qué pasa? Que es que... Se me ha olvidado traerla a la habitación Es que esta mía era de Gryffindor Es un poncho No manta Poncho Y la sister La mía era de Ravenclo Era la más bonita De todas las que había La verdad Pues ahora yo A ver Yo este año he tenido pocos Pero de calidad Yo también realmente Te van a mirar pocos Pero claro Pocos, pocos Entonces El primero Que es el que más ilusión me hacía Esta quiere Ay Y pensaba que nunca en mi vida La iba a tener Es una plancha GHD De parte de mis padres Y es fantasía Es blanca Pero lleva como purpurina Incrustada En duocromática Y es mía Yo estoy enamorada de mi plancha ¿Qué queréis que os diga? Si tuviera que casar con alguien Me casaría con mi plancha Yo tengo que reconocer Que hay cosas Que no me han llegado Sí, sí, sí Es muy fuerte El caso es que hay cosas Que no me han llegado aún Pero lo que sí que me ha llegado Ha sido Esta paletita En tonos amarillos Que ya la habréis visto En un vídeo Específica de ella Que O sea Esto es Fantasía Maravilla pura Una estufa Que estufa Ay, que estufa Un mando Estoy acostadita Y se pone sola Es una Vamos Uy Uy Y este es un regalo propio Que yo me he hecho Que es la colonia Carolina Herrera La Google Que O sea Si no es por A ver Obviando Que es una fantasía El tapón De packaging ¿Vale? Esta es para Por si queréis alguna referencia Es la grande La que La de 100 mililitros O 150 150 mililitros Que A ver Yo me iba a coger La de 80 Porque iba en un pack Con una mini Que era un jabón Y una crema Pero Comparando precios Veía que por un poco más Te cogías la de 150 mililitros Y un poco más Estoy hablando de 10 euros Era creo, ¿no? Más o menos Y casi el doble de colonia Claro Entonces dije Pues me cojo esta Entonces Obviando que Es una fantasía Tú agarrarla bien Por si acaso ¿Eh? Me huele a mí muy bien Vamos a ser realistas ¿No? Entonces es que dices Es la mía O sea Es la No, no la encontré Es la mía O sea Yo iba por el parque Disney Y mi hermana iba detrás Al principio Que salieran las princesas A las colinas así Me dice Las princesas Huelen súper bien No, te tratas en el hotel Las princesas Huelen súper bien ¿A qué sí yo? Pues yo no la he notado Hablado ninguna Sí, 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 sí Vamos al parque Y así que Y al día siguiente Entra la seo Mientras me perfumo Y dice Si no soy la princesa Eres tú Creo que eso No lo voy a olvidar En mi vida Y también Un joyero Que os pondré la fotito Porque eso sí que ya es imposible Que os lo traiga Porque ya está colocado Lleno y todo Pero sí que os haré una fotito Para que veáis como es Fantasía Bueno pues ahora vamos a enseñar ya cosas random Yo me compré una torre De plástico aliexpress Es para poner los productos Que demás y todo eso Y dan vueltas Y están todos súper ordenaditos Pasa que está colocado Y es imposible enseñarlo ahora mismo Me compré esto Que no sé cómo se llama Un masajeador Un masajeador de Es de piedra Sí Para las mascarillas Y yo tengo uno Espera Sí, yo tengo uno en rosa Este que es para la zona de ojera Eso lo tengo yo en rosa Bueno ya lo tengo en plata Esta alfombrilla morada Para el ratón También hemos comprado Esto es de las dos Esta funda Para guardar Una depiladora Esto es Un disco duro De 5kb Esto es lo mejor Que le puedes comprar A mi hermana Para descartar novelas En serio Es de las dos Es verdad que ya tiene uno Y yo tengo otro Aparte de lo que ocupa Y aparte de lo que tengo Sí, porque nuestro ordenador No es que tenga precisamente poco O sea Pero necesitábamos ya uno Para novelas urgentemente Se puede decir que está ya este lleno Realmente Pero el mío lo he vaciado Es una buena señal Pero vamos a ver ¿Para qué vacías uno Y luego vas a terminar llenando los dos? Porque este va a ser el oficial de novelas Pues entonces no descargues más Para poder vaciar Para meter más Pues déjame ver Y le dije Controla No, ya no he controlado Ya he metido todo También hemos comprado Estas mascarillas de ojeras Yo me las he comprado en rosa Y las sister En negro Y Ana la ha traído Y nos cambiamos una Pues las enseño yo En rosa y en negro Como enseñáis ya algo mío Dejadme en mi tiquitito Mi calendario Es decir Que pensaba que era más grande Necesito gafas Pero me ha venido Mejor todavía que sea así de pequeño Porque así me queda perfecto encima de Si lo que no sé es como ve Porque yo no estoy ciego como tú Que no veas lo de la paloma Nos compramos la Foreo Que bueno También habéis visto un vídeo Sobre mi skin care diario Entonces pues Mira que casualidad Las mascarillas de las ojeras Es rosa y negra Y eso también Entonces bueno pues Nada La Foreo La mini Luna 2 Y ella es pues igual En rosa Yo la tengo en rosa Una Esta Tengo la mascarilla dentro De estas Para meter la mascarilla Pues cuando llevas en el bolso Y tienes que cambiartela Porque es que inevitablemente Tienes que ir cambiándotela Si nunca la podemos cambiar Porque así nunca llegamos A las horas Exactamente Nosotros salimos Pero salimos realmente Como seguimos manteniendo Como mucho hemos estado fuera Tres horas Claro seguimos manteniendo Bueno yo en el hospital más Pero allí me es que me dan Si Relativamente Estamos aún en cuarentena Nosotras Que reconocemos Que salimos Alguna vez Porque también necesitamos Pero intentamos Ir a horarios En los que no hay gente O meternos en sitios En los que no hay gente Etc Es decir Que mandaremos unas Normas Y no vamos a ir Prohibido Prohibido Esto fue hace relativamente Poquito Y es un monedero Porque Con esto del covid La verdad estoy intentando Salir sin mochila Porque no quiero O sea Parece una chorrada Pero No quiero estar Contagiar más No es que Las manos van como van Entonces te quito la mochila O sea lo que te quiero decir Entonces al final Tocas más cosas Entonces intento ir Con lo mínimo Y lo mínimo Pues un monedero Y cuando llevo Las tarjetas solo Pues voy con un tarjetero Pero cuando tengo que llevar dinero Pues llevo esto Y todo apañado Me compré este paquetito De pestañas postizas Que la verdad que ya me venía Haciendo falta Hay unas que no me terminan Yo que las veo todas sin menos No me quedan a mi No, ni fíjate Y de las que no No me quedan bien en el ojo O algo mal No sé Tengo que seguir investigando Y seguir probándolas Esto pues os lo enseño ya Porque no Este es de Alehop Este es Bueno pues cuando llevo la coleta Últimamente me está dando mucho Pues por Llevar lacitos Y historias Entonces este Pues es así como de cuadros Y estos son de Primark Este es un lacito En rosa Y bueno pues ya Pues a lo mejor ya Me habéis visto incluso Alguna foto con él Me encanta como queda Que caiga por aquí Y se vea Diademas He añadido más diademas A mi colección Tengo Y a lo mejor alguna más Que no me acuerdo Tengo esta Que esta Me gusta mucho Porque es como Muy de diario Y encima es rara Y es vintage Porque esta la lleva mi hermana Cuando tenía 15 años Menos Es una maravilla la vida Porque esto Uy que cruje señora Esto te lo pones así Y es pelo para atrás Y me encanta a mi el pelo para atrás Luego está esta Que es una fantasía Diadema También os tengo que reconocer Que me sabe que era más barata Yo se lo dije Pues no me enteré Y no me hizo caso No me enteré No la entendí Esta es de 4 Esta es de 6 Esta es de 4 Esta es de 6 No la entendí Entonces el caso es que Si lo había sabido Pues no me la he comprado Que me arrepiento Pues no Porque es una fantasía Ahora Ya está apagada También Me hace un daño Aquí detrás Pero Hay que sufrir Para estar guapa Luego está Esta Que esta es Ni la he estrenado Esta la tiene Que tiene menos de una semana Si Menos de una semana O por ahí Esta es muy bonita Esta es toda plateada Y tiene así como flores Esta es de Shein Y es muy bonita también Y luego está esta Que por el momento Es mi favorita O sea La más hortera Es su favorita Esto es muy bonito A mi me encanta O sea Queda preciosa Porque asuma el pelo Justo por aquí O sea Me encanta Y esta es de Primark Y es Que queréis que os diga Y este pañuelo Que también lo uso Como el Las cintas Que os he enseñado Antes coleteros Las pongo de tal manera Y las anudo Y se queda igual Y tenía uno azul Con Con Mostaza Y me he cogido esta Que es naranja Con Un Mostaza Sí Bueno Lleva mostaza Azul marino Pero tiene un fondo Así como Rosa Muy Muy beige Muy Un salmón Muy claro Sí Sí Eso Un salmón Muy claro Y bueno Es monísima de muerte Porque yo estos colores La verdad es que los uso bastante Nos hemos comprado Nos hemos comprado estos chams Un vestido de Cenicienta Dariel Y de Campanilla Las estas han comprado Que ya lo enseñó en Instagram De la Elsa De Elsa La Bella Durmiente Y la Bella Y este chams Que me lo ha comprado mi sister Es el castillo de Disney Con Campanilla por ahí revoloteando Dios mames No entiendo nada Bueno y mi hermana la ha comprado esta pulsera de Sin Shane Shane Y ya también se la ha comprado Shein ¿Me explica? Estas creo que no las hemos enseñado Son más que las del Tenemos un montón de mascarillas nuevas Que seguro No nos recordamos Cuáles son exactamente Tanto del primar Como del Exactamente Seguro que no os hemos enseñado Estas sí que me acuerdo Son más diferentes Pero tampoco se si has enseñado Otra vez No O sea tenemos un montón O sea ya lo veréis eso mejor todo En el video de mascarillas Pero tenemos muchísimas Que seguro que mente No habéis visto Y que no recordamos Si ya las hemos enseñado o no También muchas Porque ambos las hemos gastado Claro Es que esa es otra Se enseña esas Dos tubos Entonces es lo que nos acordamos Así más Claro Nos cogimos estas Que son Pilof Esta es Coenzimes Procolágeno Y alurón Y esta que es la más bonita De todas Esta me da igual Para que sea Pero es de clit Es rosa O sea que me da igual Esta ya me Esa me puede hacer Lo que quiera Me da igual Esto no me acuerdo Si os lo enseñé O no lo enseñé Estos son unos pintalabios Que me compré en Kikos Que Hay un video sobre ellos Pero bueno Os lo enseño aquí también Es Estos dos gloss Este es el Son de la misma línea Este es en el número 21 Y este es en el 03 Ah llevo este encima De un lápiz Vale Por si Para que lo sepáis Es Es casi traslúcido O sea Tiene un tono Pero es que Se puede poner encima De cualquiera Porque no se nota Y luego es este Y luego es este Que es de Glossamer Emotion Los que son cremosos Los Cream Listic En el número 103 Y por si tenéis alguna No sé si he llegado a entrar Pero bueno Decía que era un labial Muy parecido Al que sacó Rosyman Michael Con la colaboración Con MAC Luego esto Que no lo he abierto Porque quiero usarlo En un video Es un glitter De Shein Estos pendientes Me cogí muchas cosas Porque principalmente Quería un Nórdico Una funda nórdica Que os pondré la fotito Por aquí Y para llegar Al envío gratuito Pues fui rellenando Básicamente Estos pendientes Que son así como un arito Y llevan una mariposa Colgando Esta cadena Que es para Engancharla En las presillas Del pantalón Queda muy guay Esta cadena Es que esto 50 céntimos O sea Con una perlita Esta otra Con el ojo Típico así Esto es muy típico Ojicio Para que tengáis una idea Esta otra Que lleva una estrella Y luego una perlita De estrella Este bolso Que quería un bolso blanco Desde hace tiempo ya Pero pues No me preguntéis por qué No me lo compraba Creo que porque no encontraba Ninguno que Así te llamara Sí Entonces pues este Chiquitín apañado Pues para lo que lo quiero Tres coleteros Uno amarillo Azul y rosa Que son a cuadros Estas gafas Que son fantasía O sea Es que no tienen otra definición Que fantasía Vienen con su funda Y eso me parece súper guay O sea Fantasía Porque le quedan bien Porque me quedan como En teoría De Shein Ya estaría Pero también Son estas brochas Que son para hacer Maquillajes Y luego esto Que es para mezclar Colores También para maquillaje Y por último Os voy a enseñar esto Que es un colgante Es un charm Pero yo lo voy a usar Como colgante Que es Lumiere Quien me conoce Sabe que mi personaje favorito De la Bella y la Bestia Es Lumiere Entonces Bueno Como habían tantas cosas Para enseñaros Ya hemos organizado Todo un poquito Hemos guardado Todo lo que hemos enseñado Exacto Entonces Para poder seguir Exacto Muy bien Y nos habíamos quedado Sin batería Hemos aprovechado también Bueno Ya Voy Así que vamos a enseñaros Más cosas mezcladas Yo me cogí estas dos mochilas De Aliexpress Son pequeñas Pero es que son buenísimas Y lo que he dicho Es que es apañadito Cabe en lo esencial Yo me cogí este gorro Que me encanta Es irreversible Y irreversible Es igual, igual Negro con la margarita Pero en blanco con la margarita Me encanta Este humificador Que yo me lo he cogido en blanco Que es igual que el que tenía ella En turquesa Pues yo me lo he cogido en blanco Y bueno Pues esto No son las velas Exactamente Y ahora os vamos a enseñar Todo lo que es ropa Y las Primar Primar y carcasas Así que bueno Vamos rapidito Que Vamos mal de tiempo Primar Esta bolsita de olor No sé si la sí se coge Yo me cogí Pero creo que era otro olor Esta vela Todo lo que estoy enseñando ahora mismo Mi hermana también lo tiene O lo ha gastado O lo tiene en su cuarto Esta vela Que no hay vela No la hemos guardado Los dos Las dos Para usarla como Platito de joyero O sea Me lo guardé yo Y cuando ella la usó Dijo Ay yo también quiero Esta que la de la sister La ha tirado Seguida Bueno ha terminado Huele súper bien Ahora Os digo Se hace humo negro Ayer tenía los mocos Me sonaba Y tenía los mocos negros Y la apague Esa la que tengo ahora Esta en amarilla Esta la oferta La de la sister Joder Esta negra Y no la tenemos Porque yo la he gastado No sé si tú En blanca No la he gastado La compramos el mismo día Pero se gastó Yo no la he gastado Esta la queríamos desde hace mucho tiempo O un tipo este vela Y al final dijimos Venga Porque es que era máscara Para lo que son las velas Y dijimos Esta sí Máscara de la que son las velas En el primer ¿Qué es? Maravilla De esas velas Que llevan una frase Que estas huelen súper bien Y son de la marca No sé si lo pone por aquí Velas Martínez Morales Fabricado ahí Velas No la pone Enciende la luz Creo que se llamaba algo así El caso Es que Son de estas que llevan frases Y huelen Huelen súper bien Yo tengo Todos los colores Menos una Y a ti Creo que dan dos colores Los que no Pero bueno Enseñamos una Y os hagáis una idea Hay rosa Verde Esa blanca La veis Y no me acuerdo Qué color más Naranja Y había otra de otro color Entonces No las voy a enseñar todas Porque si no Estoy aquí hasta mañana Pero estas no son de prima Estas son de la tienda De euros 50 Y huelen súper bien Si las encontráis Compradlas Porque huelen Muy bien Me cogí estos coleteros También nos compramos Estas deportivas Las dos Y yo me cogí Unas iguales Y unas blancas Pero como Sí Como plastipiel Alta Los limpiadores Que nos vimos Este con vitamina E Y orgánico de rosa Y este No lo pone Limpiador de cara Este es de naranja Este es de naranja Porque tengo yo El 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 esforiante igual Si no lo enseñé Ya se lo había comprado A mi hermana Y yo no lo había comprado Entonces como se lo vi a ella Y me gustó Me lo compré O me lo compré A mi modilla Y yo no lo he usado Sí Puede ser Pero bueno Es que no sabía Si lo había enseñado Este pijama El pantalón lo llevo ahora Es el pijama que llevo Entonces Este pijama Uno de Harry Potter Así más No el gordo gordo Menos pero Está extendido El azul oscuro Que son con las Sí Con las Bueno Constelaciones Constelaciones Y luego otro Que es que se está guardado Que es de manga corta El pantalón largo Pero manga corta Es gris Y el pantalón blanco Y creo que llevaba A jefe No Es que no me acuerdo Yo tengo dos pijamas Uno era de Bambi Y otro de Mickey Pero están guardados Son del CEIA Entonces os lo digo Y ya está Y estos dos Pantalones largos También Esta Rebeca Que a mi hermana Le encanta Le apasiona ¿Es señora mayor? Divino señora Seguro Es muy bonita Con estos botones Ese tipo vintage Y luego es Señora ¿Este dónde es? Tiene como Del primer nombre ¿Y qué espera decirlo? Porque no lo iba a enseñar Pues si tengo que enseñar Todos los joyas Dependientes que me he comprado Estoy aquí esta mañana Que tiene así como Así un poco Aquí hinchadito La zona del hombro Ese es el jersey De Leftys Que lo estrené El día de Navidad Y este Que no sé cuándo Piensas estrenarlo Si no salimos No igual Pues este A comprar Pues te lo pones Uy huele todo a ti Hombre Si es mío O sea no es que huela ya mal No pero Me ha venido olor Muy de golpe De perfume C y A Me cogí este jersey Que son los que me gustan A mí mucho Que llevan brillo Porque yo brillo Es fantasía para mí Y bueno me cogí este Que encima estaba rebajado Súper rebajado Muy bonito Y calentito Que es muy importante Para mí Que sea calentito Me cogí este pantalón Vaquero Y otro igual Exactamente igual Porque es un vaquero Y un vaquero Pues es un vaquero El otro se lo ha enseñado Bueno pues un vaquero Y el otro dice mi hermana Que ya lo enseñé Y también Este negro Que es también igual Vaquero pero negro No tiene nada del otro mundo Del M&S No sé si entró en el otro Pero bueno yo lo enseño ya Son estas mallas Que las uso más para verano Pero bueno Con unas tachuelas Aquí en los tobillos Nada No tiene nada del otro mundo Son unas mallas negras Del H&M Lo cogí por probar Yo pensaba que no me iba a venir Es un pantalón de chándal Que no tiene nada del otro mundo Pero solo la diferencia Es que tiene la goma en el tobillo Y todos mis chándal Por lo cual me negaba a usar chándal Eran de esos anchos Del tobillo Que parecía Que te ibas No sé De barca Porque eso era enorme Es un barco ahí Solo El tobillo No me gusta No me gusta El pie de elefante Sinceramente Entonces Me negaba a usar chándal Yo me negaba rotulamente Y cuando vi que En H&M Estaban estos Que llevaban Y dije Pues vamos a cogerlos Por probar Si me vienen bien Y si no pues se devuelven El no ya lo tengo Y efectivamente Si que me venían Y me llevé Una alegría por mi cuerpo Y Esto fue Una anécdota Poco Que me cogí Yo me cogí Junto con Ese pantalón Esta camiseta Dije bueno Aprovechamos Y como Tenía un descuento Por ser del Club de H&M Pues me la cojo ya Y la tengo Y es esta de Justin Bieber Que me había gustado Desde el principio Que lleva atrás Un osito Y Pues me la cogí Y dije pues me la cojo Un descuento Un euro Una cosa así Y la tengo A la semana Semana y poco Me la rebajan A cuatro euros Y pico O sea Cinco redondeando Yo sí Una talarí que te vi Lo devolví Y me hice el pedido Entonces Por lo que me costó Esta la primera vez sola Me cogí esta Esta De Coca-Cola Y haciendo publicidad Muy bien Moni Y esta Esta Que esta sí que por detrás Tiene esto Y aparte Esta me gustó mucho Y también valía Unos cinco euros Una cosa así Esta negra Que es de Que me gusta a mí Que lleva aquí Como esta parte así Como volante No veo No veo si estoy enfocando No estoy enfocando Pues no veo la pantalla Y aparte La parte detrás La espalda Tiene estas cuerdas Con esta parte Sin tela Entonces me la cogí Y dije Fantasia me gusta Y me la cogí Y al final Por el precio de una Me cogí tres Y una más Por un poquito más Os habíamos enseñado Carcasas ya Yo a lo mejor Enseñé alguna Que haya enseñado Y bueno Hay alguna Que a lo mejor Se me olvida Porque es que Son muchas También tener en cuenta Que todo esto Es desde Finales de agosto Más o menos Agosto Septiembre Entonces pues Viene navidad Viene en santos Y compras carcasas Aparte te gusta Y te compras Me cogí estas Que son de apple Que es en rosa Esta color Color nude Y esta que tengo Puesta ahora Que es en este Azul turquesa Yo cuando compré Esta En la foto Salía nude Nude Y me llegó gris Por obvias razones Lo reclamé Me devolvieron el dinero Entonces pues Tengo una gris Que bonita A ver Que no me disgusta Pero no es la que yo pedí Por eso lo reclamé Entonces hay que aclararlo Entonces pues también Tengo una gris Y luego tengo esta Que me ha llegado Hace muy poquito Esta de Narnia Esta otra de Narnia Soy fan de Narnia Esta Verde foforito Que es un billete De Nueva York Desde Tokio Si no me equivoco Desde China Esta de Selena Gomez Con Killing with Carnes Que es mi frase favorita Ever en el mundo Mi lema de vida Mi canción favorita De Selena Esta de los Five Esta que es súper bonita Que es como transparente De flores Esta de Selena Con su firma Esta junto con ella Que es la mitad La mía es la rubia Que está con una maleta Viajando Esta que Esta sí que tengo que sacarla Porque no se ve Es como una chica Así un poquito más rubia Cantando con un cepillo Cogida de otra persona Que no se ve Se verá en su mitad Y Esta que es Una mano Que en la suya Se verá Como que están cogidas Así del meñique Y en la mía Pone Friends Y en la mía Ve Claro Y las uñas En la mía Las tiene azules Esta que es la Que va cogida De ella De la maleta Morena Esta soy yo Esta es un regalo De mi sister Carcasa de RBD De Navidad Personalizada por mí O sea La imagen está hechada por mí La del brazo ¿Ves? Una de cantando Morena Y Morena también Sí Esta de Harry Potter Esta de las niche Esta de las gafas Con el rayo De Harry Potter Y una frase The boy who Life The boy Who life The boy who life El niño que sobrevivió La reliquia de la muerte El 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 Patronos Patronos Y abajo sale Hermione Ron Esta la quiero yo Y Harry Y sale la bufanda De Gryffindor La Smith La espada de Gryffindor La más fea que tiene La varita de Harry Potter Heritage Una monada Es la más fea que había en la página Pues ella la cogió Esta de Quidditch Y esta que mi hermana en su momento me la regaló Pero para mi otro iPhone Y obviamente es tan bonita Y tenemos que volver a tener Y me la he comprado yo Que es Una chica cogida a la otra Que la tiene ya en el castillo de De Disney De Disney Verde Que La tenía esta verde Realmente no son iguales Pero se me olvidó Que la tenía y la volví a comprar Pero yo creo que la diferencia Es que una está usada Y la otra no No la he dejado poniendo O sea que no Por lazos Esta color Benjena vino Es una pasada Esta Esta es más vino La otra Esta es más benjena Esta ya había enseñado La azulita Y luego la que llevo ahora Que es Enfusia Por eso que te he dicho Que casualmente Tú eres todo Esta y mi móvil Súper claritos Realmente La beige La gris La nude Y luego esto yo Que es la fusia La de vino La benjena Y bueno pues ya está todo Por lo menos lo que recordamos Como os he dicho Y espero que os haya gustado Ahora veréis un clip Que lo tenía Ese sí que he podido recuperarlo Porque estaba grabado en Instagram Pero bueno Ahora lo veréis Que esto sí que es De lo único Que he podido recuperar Básicamente Entonces está más adelante Así que espero que os guste Tenía una cosita Que me ha llegado Y es de Esta marca Mirad que guay He enviado Un paquetito De este pan Que la verdad Que tiene una pinta Incredible Ya os diré Que tal está Y hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Activar la campanita Recordar que todos los lunes Miércoles y viernes Hay capítulos nuevos en Wapad Y que aquí Todos los domingos A partir de las 10 y media Bye Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video.